Fundado en 1976, el Instituto Baldor ofrece un proyecto educativo institucional propio a través de un modelo de educación integral e inclusivo de séptimo a octavo año de enseñanza básica y de primero a cuarto año de enseñanza media, que considera la modalidad de recuperación de estudios dos años en uno, reconocidos por el Ministerio de Educación. De esta misma forma, realiza preparación para las pruebas de ingreso a las universidades y alternativas de estudios cortos para los egresados de enseñanza media, como también capacitaciones personalizadas a empresas vía CENSE. En sus diversas sedes, en la región de Valparaíso, le entrega a todos sus estudiantes una educación centrada en sus necesidades, a través de una pedagogía innovadora y efectiva. Instituto Baldor, 36 años a su servicio.